Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea, sí, ya sé, soy como el Guadiana, aparece y desaparece, pero... No puedo con mi vida, ¿quién quiere mi vida? En serio, pero bueno, se hace lo que se puede, Bea, que no te oiga, arriba, hop, hop, opa, canta hasta él. Bueno, es que de verdad, llevo unos días y lo que me queda, pero bueno, todo bien, no pasa nada, todo bien. En fin, ¿qué os iba a decir? A ver, aquí hay cosas muy raras, ya si eso lo voy diciendo yo. A ver, ¿os acordáis en capítulos anteriores que el perro ladra, por ejemplo? Vale. En capítulos anteriores yo pedí a Vinted, os lo dije, que había pedido esto que es para esto, de los ojos, esto. Yo no sé, y mirad lo que hice, no sé cómo estarán solucionándolo, se ve que lo meten, lo sacan, claro. Bueno, en fin, esto, vale, y hoy empieza que si tienes un paquete aquí, otro paquete aquí, otro paquete aquí, yo no he ido, han ido a recogerlo. Y bueno, y en uno, en uno, en una cajita muy mona, en esta cajita que huele, me la voy a comprar, huele la caja. Ostras, que bien huele esto. Me viene esto también, de Max Factor, el primer facial, pero yo esto no lo compré. Yo creo que la chica me lo quería meter, y no sé, no sé, pero que esto es Max Factor, Max Factor, no lo sé. A ver, que yo esto no lo pedí. Y yo tengo el pálpito de que fue, pues eso, la chica, pues, no me hagáis caso. Que yo no lo compré, no, porque el visto, el seguime, todo lo que tengo en Vinter, y eso no está, no está. Mola, te da, eh. Vale, eso por una parte, y después esperar, porque claro, como han estado los estos, los señoritos estos por aquí, he tenido que... Y después, otro paquete que lo he abierto, que yo tampoco había pedido. Y me ha venido, pero es que, el nombre de un chico, el nombre de un chico, una ciudad misteriosa, de verdad, una ciudad muy rara. Y abro el paquete, estaba todo muy bien envuelto, abro el paquete, un bolso de... es de desigual, auténtico. De desigual, auténtico, porque digo, esto es una copia que lo flipas, y yo mirando, mirando por dentro, aquí pone, aquí dentro, es que no se ve apenas, pero aquí pone desigual. Ahí, o sea, alguien, se cree que soy tonta, alguien me ha mandado un bolso de desigual, pero no solo eso, yo por dentro, miro, y vamos a dejar el bolso aquí, que me encanta, perfecto. Y dentro, este monedero de desigual, cosa munda, este monedero, a juego, a juego, y esta carterita, también a juego, de desigual. A ver, que te he pillado con el carrito del helado, pero bueno, es un paquete misterioso, yo creo que eso, algún paje volador que dijo, en fin, y si, bueno, pone desigual, pone desigual, vale. Y ahora os voy a enseñar, que os voy a enseñar, lo que os dije, que había pedido de uno, que aún me falta, otro, pero ayer me vino, era el mismo chaval, me lo trajo de HL, el mismo chaval, yo os lo he contado, y pedí, porque yo os hablaba de este bolso. ¿Os acordáis de la colaboración? Que me mandaron este bolso, y yo decía, bueno, ¿me podéis explicar qué tipo de zapato lo llevas? ¿Te pones? Vale, sí. ¿Negro? De más, no. Pero bueno, abremos, abremos. Y yo digo, pues voy, voy a ver. Bueno, lo primero que pedí, que esto, porque necesitaba más, y estaban baratitas, venían en esta bolsa, eh, ahora os lo enseño, que venían en esta bolsa, digo, qué raro que no se hayan roto, de Shipper, que me la voy a guardar, esto me lo guardo, porque va muy bien este tipo de bolsitas. Y pedí dos botellitas, mirad, opacas, vacías, para, es que quiero llegar a vaciar la botella grande esa del clon de la colonia, no por nada, por, eh, prefiero tener diez botellas, que no se, que se me rompa una, o dos, pero no el botellón, que es un litro, no. Entonces las vi, las vi bien de precio, digo, conmigo os venís, y pedí estas dos botellitas, y pedí, es que como se suben, y pedí para el bolso, a ver, esto. Oye, viene, yo digo, oh, qué lujo para diario, no, enseño, enseño, mirad qué lujo para diario, esto, mirad, ahí, oye, será de una colección, colección Moth Natural Chic, vale, pues pedí esto, esta caja, porque las quiero dejar así, en la caja, y qué hago de la caja, porque vienen los ratoncitos estos, y, bueno, no, a ver, sí, 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 creo que lo he acertado, a ver, creo que lo he acertado, eh, yo creo que sí. ¿Sabéis quién es Nicolás Cage, no? Hay películas que, que sale con un tipo de botas muy Nicolás Cage, o sea, yo voy a ser su prima hermana, en zapato. Y quiero que veáis las botas que he pedido, para que me haga juego con el bolso, o sea, hola. Hola, somos las botas, mirad esto, a ver, otras, esto es más chupame la punta que las otras, eh, el tacón, le sobra, le sobra, que tengo que ir al zapatero, porque yo las tapitas las cambio todas, porque esto resbala, y sí que te quitan un poquito, a ver, me habéis dicho, lo dije la otra vez, que si te quitan, se levanta esto, sí, al cortar tacón, esto se levanta, pero, él sabe perfectamente lo que puede quitar, y te lo dice, puedo quitarte esto, si no te subirá, vamos a ver, es quitarme la tapita, y, y subírmela, y entonces ya el tacóncito, bien, pero, me podéis decir esta fantasía. O sea, las quería así, eh, ser la prima hermana de Nicolas Cage, total y absolutamente, totalmente, y mirad esto. ¿Sí, mirad? Sí, estoy contenta. O sea que, vamos, he trabajado, a ver, yo, eh, a ver, yo y mis botas, ya sabéis, que yo, pues eso, eso es lo que tengo nuevo para enseñaros, y, eh, ¿qué quería hacer? Yo, y esto de desigual, yo, es que viene un pueblo que no existe, el nombre, pone un nombre muy raro, todo muy raro, una dirección, el que lo envía, todo muy raro, y me lo dejan en un punto pack, y me dice, recógelo, yo, je, 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 bueno, casi, un, una persona misteriosa, me lo ha regalado, pues bueno, vale, y nada, ¿y qué quería hacer? Lo que quería era, ya os lo había dicho, y quería probar, quería probar esto, eh, porque, a ver, eh, lo que, ¿sabéis que tengo? No, no sé ni cómo calificarlo, con la, lo de Bourjois, a ver qué tal, esta base de Bourjois, a ver qué tal, eh, no he oído malas reseñas, no he visto malas reseñas, por lo tanto, podemos intuir que se oscurece, es que, eh, he salido a tres grados, un frío, que me moría, y encima, así como chispeando, ahora se ha oscurecido, se oscurece, se aclara, y tengo la presión a su vida, pero, bueno, lo que voy a hacer es probar, yo aquí voy a arriesgar a muerte, venga, arriesga, esto que me ha llegado, es un Prime, viene completa, igual que el otro, es que es muy curioso, porque viene igual que el otro, con, es que viene hasta con, con la alarma, es que, mmm, es curioso, yo digo, igual ha sido eso, porque, yo tengo todo el pálpito, lo que pasa es que no tengo, lo tiré ya a la basura, eh, lo que era el paquetito donde me venía el otro, si no hubiera visto el nombre, pero es que no sé, a ver, abridlo, no sé yo si voy a poder, a ver, ya, ya, veis, completamente cerrado, vamos, y tanto, vamos a abrir, mirad, eh, esperad, que va a volar el tapón, no os digo, ya os lo voy diciendo yo, va a volar, y como es primer, es que no, no, no se puede, es que sabéis que ha hecho, para que no se abra, le ha puesto celo, donde, donde se abre, y está súper pegado, y no lo puedo abrir, o, y no voy a estar aquí, 700.000 horas, intentando, a ver, bajándolo, bajándolo, porque esto es la historia interminable, de nosotras, que abrimos productos, y están súper, muchas lo dicen, súper sellados, y no podemos, ya, veis, ha puesto celo, para que no, mirad, se abra en el viaje, a ver si puedo ahora, ahora, rueda, ahora lo he abierto, mal, ahora lo he abierto, mal, bueno, bien, aquí tenemos, porque lo he abierto, voy a ponerme, veis, aquí está, es que lo he abierto, ahora os diré por dónde, lo he abierto por, va, todo, o sea, he quitado, esto, esto, no el tapón, es que aún tiene celo, y no puedo, y no lo quiero cargar, pues lo dejo así, vale, y aquí, como siempre tenemos, la toallita fantástica, hay que tener siempre una toallita, eh, de estas de billet, de billet, para estos apuros, bueno, eso, pues eso, no sé, y nada, pues eso, que lo que estoy haciendo es grabar, ya os lo digo yo, cuando puedo, porque tengo mil millones de asuntos, y, y claro, son todos por la mañana, y, y claro, pues, hay que solucionarlos, hay que solucionar, uy, que suave es esto, a ver, voy a probar, es este de Mass Factor, ya lo estoy diciendo yo, Smooth Miracle, Miracle, esto no lo cantaba Michael Jackson, bueno, oye, Zoom, estos son, a veces que os lo he dicho que hacen, Zoom, pues ese, a ver, estos son los primers correcaminos, vale, los llamaremos los primers correcaminos, y este es uno de ellos, Hipo, porque hace Zoom, ya está, primer correcaminos, vale, todos los papelitos que he quitado, a ver dónde está la papelera, a ver si los bebés nos dejan, porque ya sabéis el panorama, es su hora de dormir, es que es más tarde, vale, y voy a intentar, ya sale uno por hablar, intentar, vamos a ver si se puede, a ver, es de goterito, bueno, a ver, hay gente que le molesta, es un poco amarillento, vale, no pasa nada, a ver qué pasa, es un poco amarillento, pero la chica me dijo, es tu tono, pues vale, te creo, a ver, si la chica lo dice, pasa que mi subtono es rosa, y este es amarillo, pero bueno, ya os digo yo, esto es, vale, me lo estoy poniendo, os diré mis sensaciones, voy flecúa, lo siento, se me llenará, sí, todo el fleco de todo, pero bueno, yo ya sabéis, no me importa, no, no me importa, menos ahora, de verdad, si en un plan, vale, vale, como estoy, otra vez, otra vez, pues otra vez, no, estoy bien, estoy bien, bien, a ver, no estoy bien, pero, hay gente que se encarga de que esté bien, eso es lo que pasa, y están ahí todos los días, y yo ya, pero bueno, lo hacen por mi bien, y tengo que, pues eso, mirar, es, ya, a ver, esto no es base de maquillaje en sí mismo, si, eh, cubre, te da un tonito, a ver, por qué, mirad mi cara, a ver, si la dejan, a ver, no está mal, no está mal, pero veis, yo me guío mucho por la peca, veis la peca, hay bases, que yo me lo pongo, y desaparece, esto no, incluso aquí, veis, pero bueno, la textura, no está mal, no me desagrada, es de gotero, así, líquida, que es una textura que no me molesta, es bourgeois, eh, esto no me hará, a ver, el miedo que yo, de verdad, aunque, no lo, aunque no lo, no lo veis, el miedo que yo tengo es, la reacción que me puede hacer algún producto, que me salga algún brote, o, te pueden salir mil cosas, ampollas, yo qué sé, pero bueno, de momento no, a ver, yo viéndome el espejo que tengo aquí, tengo la cara, mmm, también es eso, la constancia que no paro, aunque no me veáis, de cuidármela, y yo me la miro aquí, en real, y preciosa la cara, se ve, pues eso, sabéis, se ve, se ve bonita, la piel se ve bonita, vale, y ahora continuando, es que no sé, yo digo por hacer, porque si no, y estas cosas pasan, voy a ponerme esto, porque no la he probado, y oye, vea, pruébala, porque, a ver, ya os lo digo yo, tengo, uff, y hay que empezar, a ver, que quiero, a ver, ya se me ha pasado de fecha, porque ya se va pasando a fecha, pero vamos a ver, vea, aunque ya, día 1, 2, 3, 4, ha pasado, no, mal, mal, tengo un montón, ya lo sabéis, de cosas para probar, para todo, y lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, porque no habéis visto nada, no lo he visto ni yo, y tengo curiosidad, es que paletas, tengo de todo, es que hay mucha cosa y quiero probar, las de Too Faced, Moira, tengo aquí una de Moira, muchas, coloretes, de todo, y hay que ir haciendo, a ver, otra cosa, esto es importante, me lo han dicho, lo que pasa es que he dicho, de momento, no, no, que Mercadona ha sacado otra paleta, de verdes, pero, ya sabéis que yo, amo, las paletas en verde, de momento, de, de momento, no, no, me la voy a comprar, porque, tengo la que las gobierna todas, bueno, tengo montones, tengo, la pequeña que las gobierna todas, ya lo sabéis, en verdes de revolución, que me encanta, la tengo en grande, tengo la de Jeffrey en verdes, tengo muchísimas más en verdes, entonces, a ver, de momento, gastarme 8 euros con esa paleta, va a ser que no, si después sale en Vinter, como la otra vez, por 2 o 3 euros, me la pillo, si no, no, no me la voy a comprar, no, ¿por qué? ¿por qué? porque ya tengo en verdes, es que es verdad, es que más, no, no, y voy a coger esta, esta es una de las de, yo creo que sí, o me he equivocado, de las de Vinter, a ver, y si no, la cambiamos, ¿no? a ver, sí, yo creo que, esta es una de las de Vinter, que dije, ha tocado este, ¿no? sí, nos acordamos, ¿no? sí, es que está tan nueva, sí, que dije, sí, porque creo que dije, no le ha quitado ni el celo, es que como tengo ahí, las tengo todas ahí, pues me pasa lo que me pasa, bueno, importante, hay que sellar, hay para sellar, aquí tenemos la estrellita esta, que a mí me encanta sellar, así que vea, coge, aquí tengo esto, que ya lo he lavado, porque estaba para lavar, el estropajo este, aunque lo veáis así, voy a sellar, me encantan estas de Vinter, y es que tengo las de Too Faced, hoy me tenía que llegar, bueno, hoy no, hace dos días, otra de Too Faced, que me encanta, alargadita, pues nada, y es seguro, es que lleva retraso, es que lleva retraso, perdona, no me hagas, a mí no, no hagas salir más a la gente, porque ya vale, yo digo el viernes, porque el viernes, tengo que salir, preciso, para ir a un sitio, preciso, me acompañarán, pero, preciso, es el viernes, iré el viernes, mañana ya no voy, digo el viernes iré, ya otra vez, yo digo, vas, paso, bueno, vale, mirar como pigmenta, es que quiero, para sellar, mirar como me ha dejado el párpado de blanco, esta, que es, la que utilizo yo para sellar, es que esto es una fantasía, yo, para mí, eh, yo no sé, otra, me encantan las de Moira, vea, sí, dilo ya, que te encantan, mirar, voy a hacer un chipirrao, voy a ponerme, es que quiero hacer un chipirrao, voy a ponerme en la esquina, esta, esta de aquí, y luego la continúo, no quiero ponerme muchas, eh, ya os lo digo yo, pero, me voy a poner esa, gris, esa, así, gris, la veis, así, gris, 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 me la voy a poner, porque tiene un, tiene, a ver, mirar, como podéis ver, están, con, si me digamos, y esta tiene brillito, no tiene, el mismo brillo, es distinta, entonces, ya sabéis que yo, no tengo manías, y mirad esto, a ver, que yo no soy amante de hacer, las pruebas, ya lo sé, pero, no soy amante, yo me lo pongo, y ya está, punto pelota, a ver, que yo, madre mía, mira esto, hola Moira, no le suelo tener miedo, amor, pero estos colores, sí, porque son tan, pigmentados, que les tengo, les tengo respeto, pero bueno, la ley es difuminar, se difumina, y ya está, si es que es, blanco y embotella, mirad, y he cogido, una sola vez, y mirad, el pigmento que deja, y solo he cogido una vez, no he vuelto a coger, otra vez, no, de una sola vez, madre mía, mira, qué bonita, vale, vale, en fin, claro, esto es del, del tubito se queda, pero ahora si no, me lo difuminaré, no por nada, porque se ha quedado, no, se ha quedado más puntiagudo, pero no pasa nada, no pasa nada, es también ver, pigmentación, estoy usando las de Harry Potter, bueno, estoy, estoy mezclando, y ahora, al lado, me he puesto, esta de aquí, esta, es esto, y ahora, me quiero poner, voy a dar de brillo, con esta, ¿por qué? ¿por qué sí? ¿por qué? ¿por qué? a ver, vale, vamos allá, Akuna, los muebles, no se arañan, es inútil, es inútil, lo único que se puede hacer, dejarlo, y cuando esté destrozado, mirar cómo pigmenta esto, cambiar el mueble, no, está con la caja, no, es que les he dado una caja de cartón, están rompiendo la caja de cartón, no, es la caja de cartón, la luz, por favor, o no hay, o se pasa, mirar, mirar esta que me estoy poniendo, esto es una fantasía, no, de verdad os lo digo, es una fantasía de, 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 a ver, yo lo digo por el pigmento, y cojo, ni hay menos, mirar esto, pues me han dicho la de Mercadona, y digo, oh, y dicen, no, que es en verdes, que te gusta a ti, y luego lo he pensado, y digo, vamos a ver, puedo coger la de Jeffrey, porque casi ni la habéis visto, y hacerme looks, pues, la roja de Jeffrey, la conspiración de Jeffrey, la azul de Jeffrey, yo digo, mira, y tengo más en verdes, yo digo, de momento, no, no me voy a gastar 8 euros, visto lo visto, que en vintage saqué 2 por 6 euros, 3 euros cada una, y ahora va a salir, a ver, todas mis compañeras, que yo las veo, y no pasa nada, obvio, cada una, y la van a sacar, y la vais a ver, entonces, yo digo, pues mis compañeras ya la van a sacar, y la van a enseñar, que no hace falta, siempre os lo he dicho, que no pasa nada, vamos a ver, bueno, quiero limpiar todo, oye, podéis ver esto, ¿no?, de la pigmentación, muy bien, a ver, yo lo veo, yo lo veo, y ahora me voy a poner esta, para, como si quisiésemos limpiar, es que coges una y menos, podéis ver esto, es que he cogido una y menos, no me he hecho transición, pues me la hago ahora, ¿veis?, y me subo, mirad, y de paso limpio, ¿qué os parece?, ¿veis?, es como una transición, sí, la transición, ¿veis?, así, exacto, no pasa nada, y, de paso limpio, que no me, ostras, como pimienta, me encanta, y es dulce, buena de trabajar, se coge, no se de, es que no cae polvito, es que esto es una, madre mía, qué maravilla, y creo que tengo una de moira, de verdes, creo que tengo una, por ahí, muy bien, y ahora, claro, es que esto está, voy a ponerle, casi nada, de esta, ya sabéis que a mí me gusta, cada una tiene esta, para, ya sabéis, seguimos con las, esto de, Harry Potter, oye, que no encuentro la base, a veces me ha caído por detrás, que yo me siento en el bidet, y, con, con una escalerita de esas, con un, esto de los chinos, que es un banquito, así de plástico, me siento, y ahí, limpio las brochas, igual me ha caído por detrás, es que no la encuentro, la de la base, tiene que estar, sí, sí, estar, o por aquí, como tengo todo esparramado, y me gusta, y esta es de, el juego este, que venía aquí, y sabéis que me gusta darle aquí, aquí, eh, un pelín de brillito, se lo damos, y ahora con la misma, voy a coger, esta gris clarita, esta, y le voy a dar, sabéis dónde, a ver, pues le voy a dar, aquí, tengo que haceros, lo tengo aquí todo preparado, madre como tengo la agenda, si supierais que no tengo la agenda, pero claro, a veces, es que no, no puedo, eh, no puedo, porque hay cosas que no, que van delante, y hay que hacerlo, sí, o sí, o sí, o sí, o sea, no hay, no voy a aclararlo más, veis, le he puesto ahí gris, no estoy mirando, y ya, no sé qué os iba a enseñar, qué iba a decir, veis, voy a usar esto, no lo sé, no importa, veis, si es que estoy, eh, perdonarme, pero es que de verdad, estoy a pajarota, no, os lo digo, no me lo voy a tocar más, no, porque no quiero, básicamente, no, a ver, no, lo que sí que voy a hacer es, en show, y mirad esto, que tiene, y voy a, vamos a intentarlo, a ver, el pantalón limpio, no caigas encima, porque la liamos, no, tenemos toalla, para limpar, pero no me hagas esto, mirad, así lo podéis, ha caído pigmento aquí, no, porque luego se arrastra, veis, esta brocha, es, mágica, para mí, no me quiero hacer más, porque, igual me hago chipigrado, ya lo sabéis, que vea, veis, una punta, ya se queda todo negro, pues le pondré, sabéis lo que mirad, veis, le da una punta, con el, con el cepillo, y se queda inmediatamente, pues lo hago más ancho, no pasa nada, ya ves tú, vea el problema, para ti, sí, con lo que tienes, vas a tener tu problema, con un eyeliner más gordo, pues hazte el otro, veis, es que, lo estáis viendo, si yo, le pongo el cepillo, donde pongo, el cepillo, pinta, es que, este cepillo es, este pincel, pincel, perdón, brutal, es que no sabéis, de verdad, no sabéis, cómo trabaja, es que va solo, y yo, mirad que soy torpedo, es que, lo que voy a hacer es, claro, ha ocurrido, aquí un poco de desastre, pero no pasa nada, veis, ahí, voy a ponerme, la primera, un pelín, para quitar, a ver si puedo, pero es una, sí, es la caja de cartón, es aquí, no se puede, es que, es que es muy negra, veis, mirad que negra es, no me lo toco, a ver, ha sido un error, pues mirad este ojo, no me lo voy a tocar, porque va a ser peor, el remedio que la enfermedad, no dicen eso, pues, yo, vea, estate quietecita, esto lo podemos a lavar, aquí, vale, ahora, rápido, no, Siglam, eso, que tengo preparado aquí, todo lo último de Siglam, para, enseñar, para, para, para haceros la reseña, de todo, porque tengo unas ganas que me muero, pero, es que no he podido, es que, de verdad, a ver, no, es que no, y, claro, como quería enseñaros esto, claro, siempre, y la agenda, te dice, primero esto, y luego lo otro, y vea, sí, sí, y luego, mira lo que pasa, vea, que borra, vale, sí, sí, agenda, y Alexa, yo sí, cállate Alexa, que estás loca, pero no está loca, ella me avisa, pero yo no, yo le digo, apagar pantalla, y no debo, porque le digo recordatorios, y no le hago caso, eso no puede ser, debería reñirme Alexa, es decir, no vuelvas a decirme, que te recuerde nada, ya que no me haces caso, ¿no? Reñirme, o cuando haces la tarea, decirle, que ya lo he hecho, gracias por avisar, a ver, este de que es, se me ha quedado pegote, qué raro, pero, creo que ha sido por, eso que he hecho, de, de la sombra, al ser tan negra, no, no tengo guía, a veces nos pasa, que no tenéis guía, para veros la pestaña, bueno, no me entretengo mucho, ¿no? porque está, está, así todo sobre las pestañas, vamos a ver, que esto, engañar, engaña poco, vamos, yo creo que, y me voy a poner, de corrector, tengo nuevo, pero, tengo, pues eso, el de, siglam, tengo, voy a ponerme este de mina, es que lo he cogido, yo digo, coge, uno, no, creo que no me gusta mucho, sí, no me acuerdo, este lo pedí en 20 también, me acuerdo, vea, ¿te acuerdas? sí, un paquete de bases, que también las tengo, para, para probar, ah, me faltan los lápices, en los ojos, ahora me lo pondré, que quiero probar las bases, porque, creo que, dijeron que era para piel mixta, y serán buenas, y ahora para el invierno, me parece que, van a ser, buenas, no sé, a ver, a ver, lápiz, clarito, este es el de Nam, creo, me gusta más, el de Mercadona, este es bueno, pero, me gusta, y es de Nam, más caro, y creo que me gusta más, el de Mercadona, mirad lo que os digo, yo, sí, es de Nam, pues me gusta más, el de Mercadona, Nam, ¿veis? no miento, y por bajo, me voy a poner, el primero que he pillado, estos son los nuevos de, pero creo que es el verde, y ya sabéis yo, lo rarita que soy, mirad esto, mirad esto, es que me flipa, voy a haceroslo bien marcado, para, que tengáis un spoiler, de lo que es, estos lápices, de Shiglam, spoiler, en acción, son una fantasía, no, 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 lo he besado, sí, lo he besado, lo he besado, me encanta, vale, voy a ponerme, he cogido esta, porque digo, vea, si no, lo vas a acabar en la vida, como he hablado, esta, esta, esto de, Physician Formula, tengo dos, esta y otra, que es algo más moderna, aquí, es que tiene un espejo gigantesco, y detrás está el producto, aquí están los productos, veis, contorno, esto significa colorete, pero no lo veo, contorno y polvos, vale, vamos a usar, yo voy a usar el central, ya sabéis, yo, con esta, de mofetilla, que está limpia, aunque la veáis, del, esto es pigmento de, un colorete, aquí, esto va, aquí, aquí no, aquí, vea, pero no te pases, que estás más delgada, es verdad, me caen pantalones, y todo, yo, estoy más delgada, pero oye, se agradece, sabéis lo que os quiero decir, y la cara, he visto vídeos anteriores, y se me ve la cara, y estoy más, claro, obvio, no voy a estar, pero bueno, estoy más delgada, porque hay un mundo difícil, pero bueno, todo pasa en esta vida, esperemos, que todo pase, que todo pase, claro, que pasará, hay que ser fuertes, tener ánimo, yo os lo digo de verdad, hay que ser muy fuertes, ante ciertas circunstancias, muy fuertes, y, y a real, a real con la vida, porque si no, me voy a poner, ay, que mono, que cuqui, he cogido este, pues este, que es súper cuqui, el 01 de Mercadona, ¿vale? tengo ahí el 03, pero me voy a poner este, porque es, ya veréis, súper cuqui, ya os lo digo yo, que súper cuqui, mirad que rosita, más mono, es que son rosas, súper mono, mirad como estoy, que os acordáis, y sigo poniéndomelo, para que no avance, que os dije, se me han curado las manos, de ponerme la crema y clarín, ya está, me salen, si es que no, es mal, vea, pero esto pasará, todo pasará, ya lo, paciencia, y una caña, aquí en el que decimos, paciencia, paciencia y una caña, pues eso, vea, paciencia y una caña, que todo, mira que maquillaje, que maquillaje más mono, que paleta más mona, me encanta, lo siento, me encanta, esta paleta, vale, es que me gusta, no sé, vale, y sabéis cuál me iba a poner, también, el de Mickey, que me, me encanta, ya, ya de iluminador, pues no he sacado ninguno, no tiene ninguna importancia, sabemos que no, no pasa nada, porque vea tiene aquí de reten, si encuentra, vea tiene de reten, si encuentra, otra cosa, vamos a coger este de vea, estos los saco mogollón de veces, veis, el de reten, los saco un montón de veces, me gusta, si, lo uso, mirad de hecho como está, si es que está ya, y ya está, y no pasa nada, voy a coger esta otra de mofeta, estas, las que voy pidiendo, si hacéis pedidos también, lo primero, en el pedido de, sein, vais así glam, y pedís los polvos, esos de agua, para probarlo, y, muy importante, brochas, que venden brochas, ya veis que yo las compré, de mofeta, esto, esto, para aplicarlo todo, colorete, base, serum, todo, de mofeta, veis, irregular, esto, este tipo de brocha, hay que tener, hay que tener, vale, no me toco nada más, ahora es, labial y empolvar, y ya, porque si no vea, para qué, para qué más, no, no, a ver, este, no, porque es, tira por ahora, es que tengo aquí estos, que caben en el, que no sé quién de vosotras, me ha dicho, que ha pedido para Reyes, los huevitos estos, que guardo yo, quién eres, dímelo otra vez, alguien de vosotras, me lo ha dicho, he pedido los organizadores, yo, muy bien, y mirad, me voy a poner este de un euro, pero es que había otro, este no, había otro, este, 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 este veis más, a ver, es que hay uno más rojo, este, sí, no me había equivocado, este es de un euro, pero es precioso, y ya no rueda, es que claro, como es de un euro, mirar, no rueda, quiero rodar, es precioso, no quiero rodar, yo te voy a robar, a mí, a mí, a mí un pintalabios que no rueda, ¿quiereis ver cómo rueda? pincel, labial, y hala, y dale caña, si tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? y si no la tiene, ¿habéis visto? pues alguien me lo ha dicho, y otra cosa, no ha, no ha hablado conmigo la chica del collar, no ha hablado conmigo la chica del collar, a ver, me espero el fin de semana, si no me dice nada, para otra, ¿vale? no, porque, a ver, no, ya, creo que ha habido suficiente, lo dije, lo puse en el título, ha habido suficiente tiempo, para que me diga, soy yo, no me ha dicho nada, que yo sepa, si vosotros lo habéis leído, en algún comentario, decírmelo, porque yo no la he leído, ni me ha hablado por privado, ni nada, ni por Instagram, nada, así que, si no aparece, para la siguiente, y haré lo mismo, ya sabéis, el señor X, que diga, bueno, otra vez, pues será para, le da, y dirá, voy a ponerme estos de Clarins, y será para otra persona, a ver, yo, a ver, decirme si es justo, no, mirad, voy a ponerle, es que cae muy bien, así, esto es darle vidilla, darle, darle vidilla, oye, y si me compro, un salero, para estos, por ejemplo, si me compro un salero, mono, de estos, de estos que tienen, la tapa de plata, bueno, de chatarra, de estos de Shane, que tienen que haber en Shane, oye, pues, viendo esto, me ha venido a la memoria, esto es un salero, el próximo pedido, saleros, para los polvos, que no, me vais a ver, es que, a ver, creo que es blanco, y en bote, es que la idea, es fantástica, y si no sabéis que iré, a mi droguero de confianza, que es, que tiene las botellitas, esas, para el serum, y todo, le diré si tiene, estos cacharritos, así monos, con las tapas monas, claro, y en vez de estar en esas cajas, que son un follón, porque esto es un follón, y lo sabéis, y vuelan, o sea, al salero, guau, lo tengo claro, mirad, qué piel se queda, al finalizar, madre de amor hermoso, estos son los de Clarins, OMG, y para finalizar, el de caracol, lo voy a gastar, hasta que se me termine, porque esto, no puede ser, a ver, yo no sé, si lo voy a volver a cumplir, a ver, yo cumplí, y bastante, yo lo tengo que decir, bueno, ya he dicho lo de la chica, a ver, ya está, me parece, que esta paleta, es otro, otra, maravilla, hecha realidad, esta, tengo más, pero es que es preciosa, Headless Moonlight, vale, y va, en su caja, todo guardado, a ver, yo, y lo dije, y creo que he sido, y que lo he, este año, lo dije, y creo que lo he cumplido, bastante, que dije que no haría pedidos a Maquillalia, como hacía antes, esa barbaridad de hacer, cinco al mes, o seis al mes, sí que es verdad, que compro, pues ya veis, de 20 he comprado mucha cosa, y compro, pues chuminaitas, sí, pero no hacer eso, y voy a seguir, el pelo en llamas, tú vete para allá, de la plancha, se me ha quedado, y nada, y este año, pues quiero, empezamos el año, que es lo que he dicho, empezamos el año, que tengo mucho que enseñaros, a ver, reseñaros de paletas de estas, que luego las ponen en oferta, y decís, vea, la he enseñado, y es una maravilla, o por ejemplo esto, veanlo enseñado, e ir enseñándoos, igual que el primer este, que me acabo de poner, que tengo un culito de bebé, que lo flipo, y es esto de L'Oreal, que yo no lo he comprado, y se ve que la chica, pues, lo quería meter, como regalo, para, y no me lo he puesto, es que quiero la base, la quiero buscar, y me noto la piel, ¿veis alguna rojez? ¿veis algo? ¿es que la tengo? Si estuvierais aquí, madre mía, también es la constancia, ya lo sabéis, mía, de todo, pero bueno, vale, entonces quiero seguir con esa dinámica, tengo, mira, todo lo de SGLAM, y seguir con eso, a ver, compras habrán, porque eso va a ser inevitable, pero bueno, cosas, y que os enseño, que cosas que me llegarán, todo esto, sí, pero quiero enfocarme mucho, a eso, a usar otra vez, lo que tenemos, porque yo tengo, es que de verdad, esto ya no puede ser, sí, sí puede ser, y más que será, pero bueno, lo intentaré, seguiré intentándolo, yo creo que este año, si reviso, bueno, a ver, entre unas, ¿qué habré hecho? ¿unos siete pedidos a Maquillalia? ¿Ocho? ¿lo tendría que revisar? Pues lo mismo, es que no, ya, boom, no, y ahora es eso, la colaboración, a ver, bolso, ¿con qué zapato te pongo? es que no me digáis, que no es un problemón, ¿con qué zapatos ponéis esto? Pues, con las botas, que sois las primas, de Nicolas Cage, en la película, Ojos de Serpiente, y os compráis, una chúpame la punta, que lo flipas, ¿qué os parecen? Oye, me encantan, es que hasta para el abrigo verde, ¿eh? Porque es un verde, chulo, esto, a ver, he pedido los botines verdes, sí que es verdad, pero estas me encantan, De verdad, me parecen preciosas, no descarto, porque creo que en colores, perdón, ya lo estoy agachando, hay en colores, y todo, pero, y no descartaría más, no descartaría, es que, mirad, mirad si lo sabía, digo, aquí está aquí, miradla, esto es la, la base, base, lo veis, si es que yo digo, creo que está aquí, estaba todo el rato, estoy hablando con vosotras, le estoy dando vueltas, a la base de esto, creerme, y al final, al agacharme a las botas, digo, está en este cajón, es que ahí tengo, tres cajones, llenos, llenos, os lo dije, que os dije, pero creo que me para por oscura, ¿veis? Foundation, Miracle, todo, ¿vale? Entonces, ya tengo los tres productos, vale, perfecto, ya lo usé, y si me viene oscuro, pues cogeré el aclarador, y lo aclaro, que tengo de NAM, de NAM, aclarador, bueno, ya os he enseñado eso, las botellas, que tienen preciosidades, yo he cogido estas, de Sain, estas, y bueno, espero que os haya gustado, que os haya gustado, mis botas de la prima, de Nicolas Cage, en la película, ojos de serpiente, y la maravillosa y fantástica, otra vez, otra de las paletas, ¿veis? hay que ir reseñando paletas, de NAM, hay de NAM, de Moira, que las amo, y la fantasía, por favor, spoiler máximo, del lápiz de Siglam, cuando os haga el vídeo, de enseñaros, todo lo que me enviaron, de luz, y de color, porque esto fue brutal, que os lo tengo que hacer, es que tengo la agenda, Bea, haz caso a la agenda, espero que os haya gustado mucho, que estoy aquí, a pesar de los hechos, y de todo lo que está ocurriendo, porque claro, a veces, pasan las fiestas, y se precipita mucho, pues lo que, en fin, y, pero bueno, pues eso, que, que ya os contaré, y que, si no grabo en días, no es porque no quiero, no, yo grabaría, por la mañana y por la tarde, si no grabo, ya os lo explicaré todo, todo os lo explicaré bien explicado, y diréis, Bea, vale, pero de momento, pues eso, si yo soy la primera interesada, en contarlo, pero que no puedo, todavía me da, y tengo unas ganas de contarlo, que no puedo, no puedo, y lo entenderéis, pero bueno, yo hablo de mi salud ahora, y estoy bien, dentro de, estoy bien, ya me veis, pero bueno, vale, y yo creo que ya hasta aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Pues eso, hasta aquí, os lo digo, si no aparece la que le dije, lo del collar, para otra, el señor X dirá otra, no, porque esto es así, esto lo hace todo el mundo, eh, siempre hay una de retén, eh, hasta aquí, muchísimas gracias a todos por verme, gracias por las nuevas, que no había visto, y hay nuevas, hola nuevas, jejeje, hasta aquí, muchísimas gracias a todos por verme, como siempre, suscribiros, 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 darle like, like, hasta que se rompa el dedo, comentar, 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 y como siempre os digo, yo os diré, me voy a guardar todo esto que me han regalado, una persona misteriosa, de desigual, misteriosa, que te ha pillado con el carrito del helado, jeje, y recordar, ser felices, todos los días, todos los segundos, de vuestra, todos los segundos, de vuestra vida, chao, 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 chao,